Ay mamá, porque no quiero que me enfome en fondo Porque yo soy así y tú me conoces Yo soy tremendo, loco Me gusta la sandalera Eh, 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 eh Me gusta la bandolera Eh, 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 eh Ay chale, chala, la, la, la Eh, 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 chala Me gusta la bandolera Eh, 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 eh Porque tú dices que me hago el duro Y cuando te veo siempre te saludo Quizás tú pienses que yo vivo orgullo Es que estoy en lo mío, sí, en lo tuyo Sé que quedaron cosas por decir No te conocí Pero me pregunto qué será de ti Si tú eres fanática a mí Me gusta la sandalera Eh, 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 eh Me gusta la bandolera Ay, eh, eh, eh Me gusta la sandalera Eh, 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 eh Me gusta la bandolera Eh, 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 eh Y se me está buscando la manera Que llegue el día que te quiera Y sin poder disimular Eso no tienes que aceptar No soy el hombre que te espera Quieres ser mi compañera Y no te lo vas a acostumbrar Pero yo, pero yo, pero yo No lo pensaste Entiende que te equivocaste Comprende, mi hermano A mí te que fallaste Tú quieres confinarte Tienes que relajarte Será que tienes miedo a enamorarte Hace lo que pensas, besas Deja la locura, cura Ella ni sufriendo Es lo que imaginaste Se te olvidaron las zapatas Eso no quiero aconsejarte Me gustan la sandalera Las bandoleras Faranduleras Es que yo quiero aconsejarte, Leo Es que yo soy así Feliz la mano a mi manera Me gusta la sandalera Ea, 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 ee Me gusta la bandolera Ea, ea, ee Súbelo, súbelo, súbelo Me gusta la sandalera Ea, ea, ee Me gusta la bandolera Y aunque quieran que soy Ea, ee, ee Un bandolero ¡Vamos! Dale cintura, Juan Me gusta la bandolera Ea, ea, ee Ea, ee Ea, ee Tengo un panico, yo Ay, ya me he nacido así La bandolera Ea, ea, ee Ea, ee Vamos Ay, que rico es todo Que bueno es nada, nene Se te, ee Ea, ee Se te, ee Ay Repítelo otra vez Se te, ee Everbody Se te, ee Ea Dauro Dauro O Entra Ele Entra Que junte En New York Nue E Gener Muchachita Que honra Os Que honra Que honra Y dengue a Miami, dengue a Miami, dengue a Miami. Que usted se complica con su en mi, si yo te invito a mi fiesta, Yo soy un loco y no me tome foco Y todo el mundo en la casa diciendo Yo soy lobo, yo soy lobo Y no me forme No, no. no. No, Yo soy un loco, yo soy un loco y no me confuerme Yo soy un loco y no me confuerme Yo soy un loco, yo soy un loco Yo soy un loco y no me confuerme Ya que no me confuerme ¡Oh! Muchachita Pupe comparte Deja que yo venga a Europa ¡Rigo, hombre!